Estamos con Gustavo Salle, abogado penalista, en otra entrevista aquí de Encuentros. Muchas gracias por venir. Con todo gusto. Usted ha denunciado al presidente Tabaré Vázquez, hablando de un negociado por UPM, una supuesta coima. Ha denunciado a Sendik por usurpación de título. Acusó de pedófilo al gobierno por la nueva guía de educación sexual. Es una persona, por lo menos polémica se puede decir. ¿Cómo le cae el mote de abogado mediático, polémico? Bien, perfecto. Pobre aquella sociedad que no puede polemizar. Pobre aquella sociedad que no puede discutir, que no puede cambiar ideas. Pobre aquella sociedad que no puede denunciar corruptos, porque están en puestos claves. Son sociedades amedrantadas, bajo sistemas totalitarios, de violación de los derechos humanos. Así que me siento muy cómodo en este rol denunciativo, en defensa de mi familia, mía y tangencialmente de todo el pueblo uruguayo. Usted en un momento fue Frentamblista. Yo fui, a los 13 años de edad, provengo de un hogar intensamente politizado, con un hermano 7 años mayor, ahora fallecido. Mi hogar era un hogar vallista, con una inclinación, por lo tanto, hacia tendencias socialistas. Y eso nos llevó a que ni menos se generara el Frente Amplio como una instancia alternativa a los partidos políticos tradicionales. Mi padre pasara de respaldar a Vasconcello, trabajar inclusive en clubes políticos de Vasconcello, a operar el cambio, el trasiego político-ideológico que experimentó Salmar Michelini, Batalla y Alvaro Vallo. Vasconcello se quedó con el pachequismo, hubo allí una clara escisión, muy marcada, uno con la izquierda, otro con la derecha, más allá de que esos términos están perimidos. Y yo acompañaba a mi hermano, y mi hermano entonces fue fundador del Comité Paz para Todos, y yo acompañé a mi hermano en esa etapa fundacional, siendo, por supuesto, un adolescente, con una visión muy idílica del mundo, con ese ímpetu de cambiar todo lo que veía mal. Y bueno, abracé, por supuesto, la causa del Frente Amplio, casi pierdo el año, porque me dediqué intensamente a la militancia de base, por supuesto. ¿Y hasta qué año abrazó esa causa? ¿Llegó a votar el Frente Amplio en 2005? No, no, no. Yo voté una única elección después de restituida la democracia formal, voté a Batalla, que además lo conocía a Batalla, de la Fiscalía. Porque yo en la dictadura me recibí de abogado, y además, como fui un estudiante muy responsable con el profesor Fernando Bayardo Bengoa, ministro de Justicia de la dictadura militar, y mentor de una cantidad de leyes y actos institucionales, muchos de los cuales permanecieron vigentes después de la restitución democrática, entre ellos el Código del Proceso Penal, Ley 15.032, y para, digamos que, profundizar mi formación jurídico penal, me coloca a dedo, como era en la dictadura, y como muchas veces se hace ahora en todos los cargos de confianza, ese no era un cargo de confianza, la diferencia, me coloca como administrativo 2, bajo las órdenes del doctor Miguel Langón Cuñarro, que es actual, este catedrático de facultad, para el aspecto práctico, para tomar contacto con el aspecto práctico del derecho penal. Fui administrativo 2, el joven que llevaba los expedientes del juzgado, de la Fiscalía al juzgado, y así me retiré de la Fiscalía. ¿Se arrepiente, se arrepintió alguna vez de haber sido funcionario durante la dictadura militar? Por el contrario, no, por el contrario. Mire, de lo único que estoy muy agradecido es de no haber sufrido consecuencias como sufrieron cantidad de familias uruguayas de la dictadura militar. Desde el exilio, tortura, encarcelamiento, fusilamiento, desaparición, yo la pasé indemne, y agradezco. Porque de no haberla pasado así, con esta traición ideológica, política, moral, axiológica, que lleva adelante Tabaré Vázquez, Mujica, Astori, y todo el Frente Amplio, estaría alzado en armas, estaría atrincherado con un Kalashnikov. Usted ha hablado de posibles coimas en la negociación por UPM. Sospecha. Sospecha. Sospecha de coimas. ¿Y en qué se basan esas sospechas? En la forma. En la forma de negociación. En una forma que es antidemocrática, es antirrepublicana, es inmoral. ¿Qué diría usted si me da un poder para negociar en su nombre? Yo negocio y cuando usted me pregunta, le digo, no, no, no te voy a dar cuenta de lo que estoy negociando. Seguramente me va a decir, pero Gustavo, tú sos mi representante. Fui yo que te apoderé. Los intereses materiales que están en juego son los míos. ¿Cómo me vas a negar información? Y si todavía esa situación, ¿verdad?, que estamos aludiendo, fueran sobre aspectos vitales, como es, por ejemplo, el agua dulce del país, porque se refiere a un elemento estratégico para la vida, como es el agua, la situación es peor. ¿Con qué derecho vas que se encierre con los finlandeses a negociar el agua dulce de sus hijos, de mis nietos? Porque ya no es la mía, ya no es la suya. Nosotros ya más o menos salvamos la situación, aunque el agua está podrido. Pero ¿y cómo va a estar para mi nietito de 10 meses, o para su hijo, si es que lo tiene? Pero seguramente lo va a tener, salvo que avance mucho la ideología de género. Bueno, hablemos un poco de la ideología de género. No, vamos a seguir estos temas. ¿Qué opinión tiene usted de la ideología de género, de lo que se está generando ahora o de la nueva guía de educación sexual, por ejemplo? Bueno, usted ya lo adelantó, yo considero que ese manual es un manual propedófilo. ¿Por qué? Y bueno, porque busca, por confesión, porque hay una confesión diciendo que el tema de géneros está vinculado directamente a la sexualidad, no me quieran excindir el tema de género con el tema de la sexualidad y la biología, está incentivando la teoría de la construcción social. Es decir, para esta gente usted no nace con un pene, o no nace la mujer con una vagina. Eso se puede construir. Es más, aseveran que el cuerpo es también una construcción social y que yo lo puedo construir. Bueno, discúlpeme, yo en ese sentido adopto una posición naturalista, biologista. No, no, mire, el hombre nace con pene, la mujer nace con vagina. Que después, en la vida social, roles, roles, que nada tiene que ver con el tema de sexualidad, puedan ser comunes, que la mujer no tenga por qué quedar relegada, totalmente de acuerdo. Pero no me quieran negar la biología. No me quieran... Y miren que no voy a una concepción, digamos, religiosa de que la relación sexual es solo para la procreación. No, no, de ninguna manera. La relación sexual también es para el placer, por supuesto. Y yo respeto al individuo que hace la opción sexual. Yo no tengo claro que la guía diga eso. La guía dice que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. ¿Cómo? No, dicen que... Lo bajamos ahora a internet, lo traemos, yo lo tenía impreso. Dicen que el cuerpo también es una construcción social. Entonces, por supuesto que si usted quiere, puede alterar la biología. De hecho, yo fui el abogado del primer individuo que se hizo el cambio de genitales. Este abogado fue el que asesoró en la década del 80, en el estudio que yo formaba parte, se hizo el primer trasplante. Era hombre y se convirtió en mujer. Ahora bien, yo respeto la opción sexual. Yo respeto la sexualidad como una opción individual. Pero fíjese, el manual no está hablando de opciones. El manual está hablando de una ideología de género. Por lo tanto, yo reivindico el derecho a estar en otra ideología. Y luchar contra esa ideología. ¿Por qué? Porque es un tema de poderes. Porque la ideología de género quiere imponer un tipo de sociedad que yo no la quiero. Y lo pongo en el Twitter. Estamos en guerra. En guerra conceptual, por supuesto, ¿verdad? Porque además es un colectivo militante. Es un colectivo agresivo. Es el colectivo que moviliza más masa en este momento. Si usted y yo llamamos a una manifestación por la situación de fundición que tiene el país, que no le paga las sentencias al Poder Judicial, no le paga a los judiciales. Entonces, si llamamos por la deuda externa, si llamamos por el derecho a la libertad contra la bancarización prepotente, no vamos a lograr mucha gente. Ahora, las manifestaciones de género, de ideología de género, les juntan 50 o 60 mil personas. ¿Cómo le estás yendo con la juntada de firmas contra la inclusión financiera? Excelentemente bien. ¿Cuántas tiene? No sé. Bueno. Un montón. Un montón. ¿Sabe por qué me está yendo bien? No por las que tenga, sino por las que voy a tener, porque la campaña es hasta el 2019. Y por esa sensación que uno tiene cuando va caminando por la calle. Y le va muy bien a la otra parte también, es decir, a los comerciantes. Y yo me alegro. Y yo me alegro. Y se pueden firmar las dos. Y se pueden firmar las dos. ¿Sabe lo que hay aquí? Es una reacción contra la prepotencia, contra la subestimación, contra los irrespetuosos. Porque que a usted lo obliguen a una intermediación forzosa de un banco, en una relación jurídica contractual que el banco no tiene nada que ver, es un atropello. Es una falta de respeto. Y todavía más falta de respeto, más improvisación, más mandado, más adulonería a la élite banquera, cuando en el interior, la infraestructura banquera, es un desastre. Todo esto es improvisación para hacerle un mandado a los banqueros. Usted sabe perfectamente bien que la ley sale del estudio Ferrer, del estudio de los bancos. No sale de los abogados del PIT-CNT. Aunque el PIT-CNT, en esta oportunidad, se pone del lado de los banqueros. Qué cosa curiosa, ¿no? Tanto tiempo reivindicando al proletariado y la clase obrera, para terminar ahora obligando al proletario a entregarse a las fauces de los banqueros. Una de las razones que da el gobierno como para justificar la inclusión financiera es que se puede tener un mejor control sobre los empleadores para que le paguen lo que necesitan, lo que deben pagarles a sus empleados. Sí, por supuesto. ¿Usted no está de acuerdo con que hay un mayor control ahí? Sí, por supuesto que hay mucho control y mayor control. También nos pueden numerar como en Auschwitz. Y ahí el control es total y absoluto. También pueden tomar recetas de Henry Himmler para ver cómo controlarnos. Los campos de concentración ya los tomaron. Son las cárceles uruguayas. Pueden tomar también el chip que lo ponen en la cédula de identidad. Y van a ir al chip intrepitelial. Por supuesto que quieren control. Quieren control total y absoluto. De lo que gasta usted, de lo que hace, de lo que deja de hacer. Quieren la sociedad orwelliana. Ahora, la pregunta es, ¿los uruguayos quieren vivir la sociedad orwelliana? En que el gran hermano banquero, banquero, porque nos controla a los particulares. Métase a controlar un banco. La Reserva Federal fue creada en 1913 a través de un fraude. Un banco privado que emite el dólar. ¿Sabe cuántas veces fue auditada la Reserva General, que es la que genera ese papel verde por el cual la humanidad se mata? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Sabe cuántos bancos están investigados por narcotráfico y lavado? ¿Sabe las implicancias que tienen los bancos en las quiebras de los estados y de los pueblos como Grecia, a manos del Goldman Sachs, ejecutando a Grecia? A esos individuos, a los banqueros, a estas sanguijuelas, nos obligan a estar esclavizados. El gobierno de Mujica primero, que promulgó la ley, después se arrepintió, por supuesto, es común en él, y de Tabaré Vázquez. Mujica acaba de decirnos que la ley tiene errores. Y que Alemania, el país europeo con el sistema banquero más importante, aunque los bancos de ellos están en una muy mala situación de liquidez, según el propio Mujica, no lo dice Sayer, el 70% de las transacciones económicas se hacen en efectivo. Lo dice Mujica, no lo dice Sayer, lo dice el que promulgó la ley. Y reconoce que es un error. Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos esos países que son emblemáticos, todos esos países que son emblemáticos del sistema capitalista, no es obligatoria la bancarización. Y yo no estoy contra la bancarización, más allá del concepto que tengo de los bancos, que no es muy bueno. Pero aquí tiene. ¿Ve? ¿Sabe qué es esto? Una extensión de la tarjeta de mi señora. Estoy bancarizado tangencialmente. Mi señora tiene muchas tarjetas, como tenía que alquilar un auto. Por ejemplo, en Europa, en Sicilia, me pedían tarjeta. Por eso me dieron esta extensión y alquilé el auto. ¿Se da cuenta? Pero esto tiene que ser... Cuando necesita tarjeta se la pide a su señor. No, no, es una extensión, la manejo yo. Ayer puse en hasta después de las 12 en la noche. Pero ¿sabe qué? Esto es una opción soberana, libre. Cuando a mí me llevan, me toman del brazo, porque materialmente ¿qué hace Mujica con esta ley? Me toma del brazo, me empuja al banquero, el banquero me espera, hasta con indolencia, porque sabe que tengo que ir obligado al banco, y me espera con un contrato de adhesión, que yo no puedo discutir con el banquero y decirle, Goldman Sachs, JP Morgan, Rockefeller, Rochill, yo no estoy de acuerdo con esa cláusula. Ah, sí, no estás de acuerdo. Bueno, andate. Andate que no tenés vida. No tenés vida, porque Mujica, si vos no tenés tarjeta, el gobierno de Mujica y luego el gobierno de Vázquez, dejas de existir en el sistema que ellos crearon, de esclavitud banquera. ¿Cuántas denuncias han presentado contra Mujica? Porque tenemos la de las tupabandas, tenemos, bueno, lo que tiene que ver con la inclusión financiera, tenemos lo que tiene que ver con la presión a los cuadros de fútbol por Tenfield. Sí, esa va linda, ¿eh? Sí. Esa fue al arco y confirmó todo, ¿eh? Claro, este muchacho, Damiani no. Pero yo lo comprendo a Damiani. Damiani está con brutos problemas con el gobierno. Y también tiene nexos familiares con el gobierno. Entonces ir y decir, ratificar lo que decía Larcón, que significaba prácticamente poner al juez en situación de pedir el procesamiento de Mujica, era difícil. Pero está Juan Pablo Francini, que no lo han citado, que salió, creo que con sus colegas. No sé si no salió acá en TV del país. Lo tenemos que, capaz que alguno de los muchachos que está escuchando me busca, a ver si no salió en TV del país. Y capaz que podemos poner algo de la nota de Francini en esta nota cuando él dice que efectivamente fue presionado, como dijo Larcón. Dos testigos calificados. Y después, no, y otra cosa importante que dijo Damiani. ¿Qué hacía Bonomi? ¿Y por qué no estaba Lescano? ¿Y por qué en el rancho Varela? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el derecho público? ¿Dónde están las instituciones? ¿No ve que sí? Abre la boca Sendik. Marcha un pueblo. Mujica, quizá por esta tirantez con los abogados, los definió una vez como parásitos pick-a-plate. No a todos. No a todos. No a todos. Que les hacen juicio de esta. Hay tres estudios jurídicos con los que se lleva muy bien, con Gugger y Regules, que le dio para juzgar el tema de Paco, a través del doctor Albacete. Fíjense lo que hizo. Fíjense lo que hizo, amigos. La DGI, Función Pública Tributaria por Ontología. Es decir, por esencia. La esencia de ustedes es el periodismo. La esencia de la impositiva es el derecho tributario, la imposición, los impuestos. Se los saca, le dice a ustedes no. Ustedes llegaron a decir, Toma, Secretario de la Presidencia, y Lorenzo, que no tenían idoneidad. Y que por eso contrataban a un privado, Albacete, para que dijera si Paco debe o no debe. Denuncié inmediatamente, por supuesto. Denuncié inmediatamente. Este... No pasó nada con la denuncia. Se archivó. Este... Entonces... Ese tipo de situaciones evidencia claramente que Mujica tiene muy buenas relaciones con algunos estudios. Ahí les mostré Gugger y Regules. Me había ido un poco, no sabía. Le voy a hablar de otro. De Ferrer. Yuli Roggi le hizo la ley de bancarización. Que lo desmienta. Del estudio Ferrer. ¿Vio cómo se lleva bien Mujica con algunos abogados? Uy, Regules se lleva bien. Ferrer se lleva bien. Y le voy a nombrar otro. Para sorpresa suya. Ignacio de Posadas. El estudio Posada, Posada y Vecina. Se lleva mejor de Posada que con los otros dos. ¿Sabe por qué? Porque de Posada hizo toda la ingeniería jurídica para permitir que el dinero del pueblo uruguayo, en parte el suyo y en parte el mío, fuera una empresa privada que se llamaba Riclur, que después cambió de nombre, que se llama Gas de Sallago, que la manejaba como gerente Martita Jara, sin ningún tipo de... Y que se reservó el puestito. Martita se reservó el puestito. La manejaba sin ningún tipo de control. Y así estamos. La estafa de la regasificadora nos va a costar millones. Ya nos está costando millones de dólares. Porque no la podemos controlar. ¿Sabe cómo se enteraron los ministros del Tribunal de Cuenta del contrato de Riclur por la regasificadora? Lo llevé yo. En una carpeta de plástico verde que no me la devolvieron. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe lo que me dijo uno de los ministros? Estoy interviniendo en una licitación de sacapuntas y gomas de primaria. Y estoy viendo si las gomas y primaria y los sacapuntos de primaria están bien comprados. Pero ¿sabés una cosa? En la negociación más importante que hemos tenido hasta el momento en el Estado, a través de una sociedad privada, no tengo competencia. Esa es la ingeniería jurídica que la creó, ¿sabe quién? El estudio de Posada. ¿Y sabe quién la sancionó como ley para poder llegar a este tipo de situaciones? El gobierno del Frente Amplio. ¿Recibió alguna vez alguna amenaza por las denuncias que hace? No, nada. Al contrario. Voy caminando por la calle y felicitaciones y bocina. Me siento arropado por el pueblo uruguayo. Y eso es lo que me motiva y me estimula. Y no voy a ser candidato a nada. Y no hay un interés personal oportunista de trepar. ¿Lo llamó alguien como para sumarse a algún partido político de la oposición? Particulares. Que te llaman y te dicen Salle, tírese. Pero hay que explicarle algo al pueblo. Y esto es muy importante, Tapia. Las elecciones son competencias, son una suerte de remate que hacen las grandes corporaciones. A ver cuál pone su agente. Los políticos en el siglo XXI son empleados de planilla de las grandes corporaciones. No existe la democracia. Existe una teatralización de democracia. Y cuando esa teatralización de democracia sale mal, por algo se gastan 700.000 millones de dólares en tropas, Estados Unidos, en armamento, China que está muy por detrás, pero gasta 200.000 millones, 185.000 millones Rusia. ¿Por qué? Porque a veces falla la teatralización y a veces tenemos que apelar a la última ratio que es la guerra. Que además la guerra beneficia al banquero porque usted sabe que la guerra es el acto financiero más importante de la historia. Los banqueros ganan cuando hay guerra. De hecho, las guerras se generan exprofeso por los banqueros. ¿En qué quedó el pedido de extradición que hizo de Henry Kissinger? Henry Kissinger. Por el plan Cóndor. ¿Y quién puede mover a Kissinger? Un plutócrata amparado por todo el poder corporatocrático internacional. Las 1.347 corporaciones que mandan el mundo porque acaparan el 85% del PBI los protegen. ¿Y usted cree que este veterano pelado de aquí puede traer a Henry Kissinger? A ver, convengamos lo siguiente. Fue una movida. Fue una movida. Una movida muy importante. ¿Por qué? Porque se hizo el día en que Tabaré Vázquez traía a Bush. Entonces, le estábamos demostrando a Tabaré Vázquez que él le estaba haciendo el rendezvous a un genocida. Que todo el tema de los derechos humanos del Uruguay se agotaba en los milicos uruguayos. Que los verdaderos mentores de las dictaduras militares latinoamericanas, que además fueron todas contemporáneas y estratégicamente pensadas para imponer un modelo económico. Este, este que lleva adelante a Astori y Tabaré Vázquez y Mujica, tenía su punto de generación en los Estados Unidos, sin lugar a ninguna duda. Y entonces, por supuesto que aquí se violaron los derechos humanos por parte de los militares y cometieron atrocidades y terrorismo a Estado. el mismo que vivimos ahora. Este es un gobierno terrorista de Estado porque usted tal vez se olvidó pero yo se lo voy a decir yo tengo denunciado a Vázquez por crimen de lesa humanidad. El juez que interviene es el doctor Gustavo Iribarren es el expediente 2 guión 38.500 barra 2016. No pasa nada, está trancado, está parado. Fue el comisionado parlamentario y dijo que se violaban los derechos humanos. Y hay una sentencia de amparo. Yo digo una cosa, el Tribunal de Ética del Frente Amplio está así, ¿no? Solamente para Sendik. Porque hay una sentencia del Poder Judicial en el caso de amparo que dice estos individuos estaban desnutridos, estos individuos no comían. Estamos hablando de la gente que estaba en las cárceles. Sí, claro. Sí, sí, violación de derechos humanos en las cárceles. Después tenemos la violación de derechos humanos de todos nosotros porque incumple el señor Presidente de la República con un mandato constitucional que es el artículo 168 numeral primero que le exige que tenga el país en orden y tranquilidad. Ya no es seguridad. El Constituyente pensó en sus hijos y pensó en mi nieto. Dijo, ¿saben qué? Los hijos de Tapia y los nietos de Gustavo tienen que tener un clima de armonía y paz social que es anterior a una eventual situación de riesgo de vida. No cumple con eso. Nos tiene inmersos en una situación permanente de riesgo de vida. No cumple la Constitución. No cumple con su mandato como gobernante. Y nos tiene en esta situación que es de violación de los derechos humanos.